El tercer acuerdo es la suspensión del desfile del 5 de mayo. Son previsiones que estamos tomando. Es en mayo cuando va a haber un momento desde la curva que se está previendo de más complicación y por eso lo estamos haciendo así. Entonces es ir acompañando con decisiones acordes para la sociedad toda acción de gobierno, todo funcionamiento y todo acompañamiento a la vida pública, a la vida social, a la vida cívica, a la vida cultural.